Tal como habían hecho público en un comunicado donde daban cuenta de una serie de restricciones en la puerta principal de la Municipalidad de Huaraz, por disposición de la Gerencia Municipal, generaron ya una serie de reacciones en contra de la población. La verdad que acabo de llegar y me sorprende este tema, porque esta es la casa del pueblo, y tenemos derecho a ingresar como ciudadanos, como propietarios de la casa, diríamos, porque somos parte de la Municipalidad, somos parte de esta comuna Huaraz, pero me doy con la certeza de que si hay que hacer una cola, no acabo de llegar y no supe la verdad. Me parece bien porque están controlando todos los documentos, todo el pp y todo el ingreso. ¿A usted le ha pedido su documento de nacionalidad de identidad? Sí. ¿Se queda retenido el documento o solo lo registran? Registra y vuelve a abrir y te entregan. ¿Se queda detenido el documento? O sea, ¿a qué ha ingresado a la Municipalidad? A ver, en el papeleta del carro. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿correcto el tema de seguridad? Sí, sí. Muy bien, gracias. Ante tal reclamo, el gerente municipal, Jorge Rebolledo, explicó que se adoptó tal medida ante la falta de control de los trabajadores de las diferentes gerencias que durante horas de trabajo salían sin permiso alguno. Bueno, en primer lugar es para el mayor control de los trabajadores, porque los trabajadores realmente han estado en tierra de nadie, y si no hacíamos esa situación, o sea, seguiríamos más en lo mismo. La idea principal es poner orden en casa para el siguiente paso dar mayor operatividad y mejor atención al público. ¿En qué sentido? ¿Los trabajadores salían sin permiso? ¿No había la gerencia o la dirección de personal? Efectivamente, o sea, dentro de esa situación hemos tenido un control deficiente por parte de la sugerencia de recursos humanos, por eso se ha llevado a cabo el cambio de él, ha habido el cambio, ha entrado otro profesional, y hemos comenzado a poner el orden respectivo para que se evite este desgobierno de parte de los trabajadores. Por su parte, el regidor Walter Maguiña consideró de desatinada tal medida que afecta la normal atención a los usuarios de la comuna provincial debido a la falta de una adecuada comunicación. Mire, lo que pasa es que hay un enfrentamiento en la parte ejecutiva, en la parte de la gerencia municipal, con los trabajadores nombrados. Yo creo que esto trae a desaciertos definitivamente, en vez de pensar en realizar un trabajo en conjunto. El principio de autoridad, hacer prevalecer justamente autoridad, no significa imponer, porque las leyes están dadas. Si nosotros la aplicamos con objetividad y con racionalidad, todos los vamos a entender. Esta ha iniciado, digamos, esta pelea porque los trabajadores, o sea, se les ha indicado a los trabajadores a que vuelvan a sus puestos de origen. En algunos casos sí es loable, porque gente de parques y jardines, por ejemplo, ha estado trabajando en las oficinas. Entonces necesitamos más gente en el campo, eso es lo que hemos manifestado los regidores. Pero el caso no es para todos, el 100%. Hay gente que ha crecido y hay gente que está trabajando muy bien en las oficinas.